Doctor, en casa vamos a hablar de registros de la voz y para eso estamos en muy buena compañía junto a Marco Guzmán, él es académico de la Universidad de los Andes, fonaudiólogo de la clínica Las Condes. Gracias por estar Marco hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias Claudio por la invitación. Y estamos junto a nuestra querida profesora de canto, Carolina Avilés. ¿Cómo estás Carolina? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa para hablar de un tema que es muy entretenido porque vamos a hablar de la parte de anatomía, de salud, pero junto con esto es algo tan bonito como el canto. Así es, la idea es juntar un poco lo que hace el profesor de canto en relación al arte de la voz, pero también hablar un poco de la fisiología que se relaciona con los registros de la voz en el canto. Exacto. Partamos definiendo lo que es el registro de la voz, ¿te parece? Perfecto. Primero te voy a decir lo que no es registro. Ah, perfecto. Porque el concepto de registro muchas veces se malentiende. Ya. Por ejemplo, tú te encuentras con un cantante y te dicen ¿de qué registro eres tú? Claro, exacto. Entonces te dicen, ah, tú eres tenor, yo soy soprano, ¿no? Eso no es registro. ¿Qué es eso? Eso es una clasificación vocal. Ya. Es cuando tú clasificas, por ejemplo, a una voz de acuerdo a diferentes parámetros o variables o características y tú las catalogas como tenor, como soprano, como barítono, dependiendo de varias variables. Eso no es registro. Ah, son varias variables para clasificarte en esto. Exactamente. Pero una de las más importantes es cuán grave y cuán puede llegar cantando. Pero fíjate, Carolina, lo que pasa, no sé, es como siempre me preguntan, como tú tienes un registro alto o tienes un registro bajo. Eso es otra cosa. Pero ¿está bien eso? Es que para que nos metamos en temas que son... No, son cosas distintas. Distintas. Sí. Claro. El tema de tu registro es como típico. Entonces, otra cosa errada en relación al registro es cuando dicen, ¿te cuentas el tremendo registro que tenés en el cantante? Sí, también. Tan malo. Claro. Eso es la tesitura o la extensión de tonos que una persona puede hacer en voz cantada. Claro. El registro es sinónimo de un mecanismo fonatorio, es decir, de cómo funcionan o vibran las cuerdas vocales durante el canto. Cómo vibran las cuerdas vocales. Este es el registro, entonces. De hecho, el registro se define como una serie consecutiva de notas, yendo desde la más grave a la más aguda, o viceversa, que son producidas por un mismo principio mecánico. Como por ejemplo, si yo hago esto, mira, hice una serie consecutiva de notas, subí y bajé, pero utilicé una misma forma de vibración de las cuerdas vocales. Correcto. Diferente a otro registro, por ejemplo, sería, cuando yo hago eso, también hice una serie consecutiva de notas, pero diferentes al mecanismo producido por el anterior registro. De acuerdo. Y ahí tenemos varios tipos de registro, siendo los más importantes o los más comunes, el registro de pecho, que es en el cual yo estoy hablando ahora, el registro de vocal fry o de frito, o el registro de falseto de cabeza. Y ahí Carolina nos podría dar varios ejemplos en relación a cómo se utilizan estos registros en el canto. Fantástico. Danos algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, podría yo cantar una misma canción y ocupar los tres distintos registros que acaba de mencionar, Marco. Con una misma canción. Por ejemplo, si yo quiero cantar, no sé, Someone Like You, de Adele, por ejemplo, puedo partir el coro y decir, I'm never mine, I'm fine. ¿Cierto? Entonces, inicié mi ataque con un vocal fry, que eso le da ese sonido como al comenzar le da cierta intensidad, cierta intención, que por ejemplo puede llevarte a una emoción distinta. Ah, perfecto. Tiene que ver con el lado más interpretativo. Correcto. Puedo cantar eso mismo buscando tal vez un poco más de tristeza y hacerlo más en mi registro de cabeza o de falsete y decir, never mine, I'll find someone like you. O puedo hacerlo ya más desgarrado en un registro modal. Dale, ese regio, dale. Never mine, I'll find someone like you. Y ahí, por ejemplo, tendría el registro de pecho, en el cual, claro, la emoción es más desgarradora, es más potente. Para llegar a esos registros, ¿un cantante puede recurrir a distintos tipos de registro? Exacto. O, la siguiente pregunta, ¿un cantante elige una línea y quiere ser identificado por ese registro que tiene? Estoy bien en esta pregunta, no sé si... Sí, dale. Por ejemplo, tú tienes, mostraste tres. Sí. ¿Un cantante podría identificarse con un cierto tipo de registro? ¿Cantantes populares, por ejemplo, cantantes muy famosos, que son reconocidos? Ah, ya sé quién es. Totalmente. Lo escucho, digo, ya sé quién es, por esa forma de interpretar las canciones. Estoy bien en ese concepto, ¿no? Para mí un claro ejemplo, por ejemplo, es Sia. No sé si conocen a esta cantante, ¿cierto? Que, por ejemplo, ella lo lleva todo como un poco a la voz más de pecho, potente arriba, no tiene tanta liviandad de su voz, siempre lo lleva como un volumen fuerte. Y claro, ella es característica cantante de ese recurso. Correcto. Ella usa ese recurso. Muchísimo. Un cantante, pregunta, ¿un cantante en la interpretación de una canción puede ir cambiando sus registros? ¿O siempre te mantiene un registro? Yo puedo ir dando la intención a mi canción cambiando estos registros como tú lo hiciste ahora, ¿no es cierto? Sí. Tú puedes, un cantante puede tener predominancia de un registro en su forma de cantar. Ya. Pero al mismo tiempo puede, por razones estilísticas, interpretativas, ir cambiando de registro dentro de una misma canción. Que fue el ejemplo que dio Carolina. Sí, dio Carolina. Sí, hay un video de apoyo que sería bueno mostrarlo. Dale. Que se ven las cuerdas vocales para que la gente entienda esto de que... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el cambio de registros y cómo vibran las cuerdas vocales cuando hablamos de los diferentes mecanismos fonatorios? Las cuerdas vocales, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, son dos membranas que se encuentran acá en la manzanada, en la laringe, que vibran, exactamente. Que vibran muchas veces por segundo. Pero cuando tú haces, por ejemplo, un cambio de un registro grave, como el registro de falsete, ahí estamos viendo, las cuerdas vocales están cortas, son esas dos membranas. Pero a medida que la persona va subiendo el tono, las cuerdas vocales se van alargando. Ahí las cuerdas vocales se están alargando y lo que está ocurriendo, entonces, es que están produciendo una frecuencia fundamental más alta y por ende estamos pasando un registro más alto como es el registro de cabeza. Por el contrario, ahí vamos nuevamente, unas cuerdas vocales cortas, registro de cabeza, registro de pecho, registro modal, se van alargando y van produciendo una frecuencia fundamental más alta que es lo que denominamos entonces registro de cabeza. He ahí entonces el nombre de que registro es lo mismo que mecanismo fonatorio. Cuando nosotros pasamos de un registro, por ejemplo, de pecho, que es el que estoy hablando ahora, o un registro de falsete, lo que está ocurriendo es justamente que las cuerdas vocales se van alargando y el patrón de vibración va cambiando, o sea, el mecanismo fonatorio con el cual se van produciendo los diferentes registros va a ir cambiando en la medida que vayamos cambiando estos registros vocales. Correcto. Ahora, entendemos en base a lo que estamos viendo que el cantar tiene todo un estudio y una práctica que es muy importante detrás y ahí me gustaría tu experiencia, Carolina, como profesora, que nos cuentes un poquito esto. O sea, claro, es súper importante en el fondo primero distinguir, aislar los registros en cada alumno y después viene la otra parte que es tratar de ir metiéndolos todos un poco en una misma canción, por ejemplo, ir trabajando los pasos entre un registro y otro. Correcto. Esto, claro, se logra con mucho ejercicio, con vocalizaciones, con distintas estrategias que uno puede ir dándole al alumno, ya sean, como dije recién, ejercicio o ciertas sensaciones o búsquedas de ciertos sonidos. Correcto. Pero educar tu voz en el canto es muy importante además porque tenemos una estructura, ¿no es cierto?, que también se puede dañar si es que yo no la sé ocupar y utilizar bien. Así es. ¿No es cierto? Por eso es importante... O sea, finalmente puede terminar en daño. Sí. Por eso es importante elegir a un buen profesor de canto. Es crucial porque la técnica que te entrega el profesor de canto es lo que te va a permitir poder hacer cambios diferentes tipos de registro, por ejemplo, incluso llegar a tonos muy altos en registro de cabeza sin dañarte las cuerdas vocales, que finalmente es del tema que nos preocupamos los fonaudiólogos. Correcto. Así que prevenir, hacer una muy buena educación, ¿no es cierto? Así es. ¿Dónde estás trabajando tú, Carolina? Yo actualmente estoy trabajando en la Escuela Moderna de Música. La Escuela Moderna de Música, correcto. Y también hago hartas clases particulares, coaching de manera particular. ¿Dónde te ubica la gente? Porque yo creo que ayer te interesa van a hacer clases. Nos vamos a chingular. Me pueden encontrar en el Instagram, arroba caroavilesbocal. ¿Y ahí estás cantando? ¿Sales con tu...? Salgo con algunos ejercicios, cantando y cosas. Repítelo, cara. Caro Aviles. Caro Aviles. Sí, vocal. Vocal. Sí. Caro Aviles Vocal. Perfecto. Ahí te pueden seguir y ahí pueden inscribirse si quieren hacer alguna clase. Interesante, ¿ah? Muy interesante. Muchas gracias, Marco, por enseñarnos hoy día. Muchas gracias por venir también a conocer este tema. Tan, tan interesante. Y tener cuidado cuando vayan a alguna parte, ¿no es cierto? Y esa persona que te invitó, por ejemplo, a escuchar una ópera, un grupo musical, dice, cuando están comienzos, ¡Uy, tremendo registro! ¡Buen registro tenía este cabra! ¡Ah! ¡Cuidado! Eso no es registro, justamente. Eso no es registro. Sí, cuidado con eso. Seguimos con Doctor en Casa, aprendiendo, por supuesto, en forma entretenida. Salud y calidad de vida. A continuación, Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!